La asociación uptoyouproject.org, si quieres ya meterte en la web de ello, ¿vale? Porque esto es una cosa muy grande. Hace por tercer año, un, dos, tres, la tercera edición de Valores en Camino, Camino en Valores. Entonces, yo les animo a todos a que entren, a que se informen de lo que va el superproyecto que se lleva a cabo del 28 al 30 de junio, para caminar todos, para ir a caminar, ¿sabes? De Tunte a Galdar, ¿son tú en tu vida te lo hubieras imaginado? De Tunte a Galdar, caminando con gente diferente, ¿sabes? Para uno mezclarse, para hablar, para dialogar, para valorar las cosas, la vida, el camino, los aprendizajes, las historias, uno con otro, el otro con uno, bueno, en el caso. Y luego también a partir de octubre se hará el Camino de Santiago, de Acoruña a Santiago. Entonces, yo les invito a ustedes, entren en la página web de la asociación Up to You Pro, Up, Up es Up, vale, Up 2, Up 2, de 2, Up 2, You es una U, Project, así como suena, y se inscriban, para ir todos a caminar juntos, este mes, del 28 al 30 de junio, las inscripciones ya están en la web, y caminemos todos en valores, con montón de gente, mezclados todos, para conocernos, para dialogar. Así que, lo que hay, chiquillos, nos vemos todos juntos, del 28 al 30, de Tunte a Galdar. O sea, llévense buenos calcetinos, porque luego las ampollas, las ampollas duelen, que estas tres días con los piecitos en remojo con agua gonzada, tú verás. Lo que hay, Up 2, You, Project.